Fede, ¿tenés para tirar algunas imágenes? Porque me gustaría que primero lo viéramos. ¿Vos qué tenés? Bueno, yo juego, me gustan los videojuegos. No sé si tus hijos son de jugar. Mucho, mucho, demasiado. ¿Mucho? Mirá, ¿tenés ahí para tirar algo? Yo a veces los acompaño, pero siempre gano y no quiero ganarle tanto. Mirá, mirá eso. ¿Un primera persona esto? Sí, si son primera persona, me veo un gaucho. Sí. Peleando a faconazos. No se alcanza a ver ahí en el wall, tal vez si lo tirás, porque está muy oscuro. Si lo tiramos en el... Ahí está, en noche. Ahí está, en noche ahí va, mirá. Gaucho peleando con zombies. Mirá, mirá el salto que pega. Mecánica. Todo lo que hay ahí atrás, todo lo que hay ahí atrás es ciencia. Es tecnología, es desarrollo, es software, es talento. ¿Alguna vez te acordás que lo contaste vos que se buscaban muchos escritores de rol para estos juegos? Guionistas, guionistas. Exactamente. Bueno, está con nosotros uno de los creadores de este juego que se llama Gauchos Inmortales, que se está desarrollando, que tengo entendido que están en Villa María, con la base... Siempre, es un buen lugar Villa María. Es el director del proyecto, Lucio Rojas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Posta. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oh, tiene micrófono. Tiene micrófono, está preparado. Con antipop, todo. Sí, un castero. Da, da, gra... Me da que graba algunas cosas de videojuego en ese micrófono. Sí. Me da, no sé, por ahí... Algunas, 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 sí, sí. Bueno, ¿qué es esto, Gauchos Inmortales? Bueno, la propuesta es un videojuego que transporte al mundo entero nuestro folclore, las criaturas sobrenaturales, las leyendas, mitos, y el personaje gaucho, que a lo mejor no lo conocen en el exterior o lo confunden con el cowboy norteamericano. Queríamos mostrarlo gauchesco en videojuegos. Bueno, hay... Aparte por el tipo de juego, es un juego que se usa mucho, digamos, se juega mucho. Hay muchos videojuegos de guerras contra zombies en los que uno elige personajes y va superando etapas, va construyendo su comunidad. ¿Este tiene la misma lógica, Lucio? Sí, en el mercado es muy común los juegos de terror y de criaturas. Lo que nosotros queríamos innovar es usar criaturas del folclore sudamericano, como el lobisón, la luz mala, el hukumar, el pombero. El pombero. Llevar nuestras creencias o nuestras leyendas al público de los videojuegos. ¿El gaucho tiene nombre? No, vos le podés poner nombre. Cada jugador va a tener su propio gaucho que le va a poder elegir la ropa, el tipo de arma, el caballo. También podés elegir el tipo de caballo. La idea es que cada uno tenga su propio personaje. Y las leyendas van apareciendo según se va avanzando en el juego, digamos. Sí, cada partida es diferente y aparecen criaturas diferentes de acuerdo a la partida. Suelen durar 30 minutos las partidas y la idea es que no haya dos partidas iguales. Hay un laburo artístico muy importante, digo, le estamos viendo las imágenes, los detalles. ¿Ese que está atacando al que es un lobisón? No, eso es un demonio, es como una mezcla de, no vamos a decir zombie, pero es una criatura de la noche. ¿Cuánta gente está trabajando en esto, no? En que el videojuego se vea como se ve, que tenga esta historia por detrás, que los movimientos sean realistas, que haya ese mate con ese nivel de detalle en la bombilla y en la platería. Somos pocos, somos un equipo de seis personas, pero contratamos a gente independiente para lo que es la música. Si necesitamos más trabajo de horas extra en diseño, también contratamos. Y la mayoría, yo por ejemplo, cubro varios roles, programación, guión, el diseño de los escenarios. Así que hacemos un poco de todo. ¿Es el primer trabajo que hacen de este tipo o ya tienen experiencia en los videojuegos? En los videojuegos, este sería nuestro primer videojuego comercial, pero el equipo ya tiene experiencia trabajando de manera independiente. Y nuestra empresa también hace realidad virtual para lo que es la educación y capacitaciones laborales, por ejemplo. Es otro rubro, pero se manejan con la misma base. Bueno, yo si fuera tu papá, te diría Lucio y ahora gastamos tanto en esto, ¿cómo lo vendemos? ¿Cómo ganamos plata con esto? Bueno, la idea del proyecto es no solamente abarcar lo que es el público argentino, sino también con nuestros vecinos. Brasil tiene una cultura gauchesca muy importante. El sur, sí, gaucho. Sí, 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 Uruguay. Y también traducirlo a otros idiomas para que el mundo exterior lo conozca. Y lo vamos a lanzar en una tienda virtual que tiene alcance global, que es Steam. Se llama Steam la tienda. ¿En qué plataforma se va a poder jugar? En Steam. En computadora, en un principio PC, computadora. En PC, está bien. Y bueno, de acuerdo a la recepción del juego, lo lanzamos en consola. En la Play. Sí, me acuerdo de la Steam. Yo quiero que llegue el celu. Yo quiero que llegue el celu. Pero mi pedido es que esté en Android. Hay mucha gente que lo pide. Bueno, si el juego responde bien, podemos lanzar una versión más chica para celu. Yo prendo la PC de casa y lo peor que aparece es el Steam cargándose. No, no, no. Otra vez. Pero con el celu, el celu, yo tengo ahí el World War Z, que me gustaría tener una versión del campo. Así que dura media hora nomás la partida, nomás de eso. Cada partida es diferente. Es como un partido de fútbol. Cada vez que entras, no hay dos partidos iguales. Bien. Van variando los objetivos, las cosas que tenés que hacer. Y lidés que vos con tus amigos cumplan los objetivos y pases a la siguiente partida. Lucio, ¿podés contar un poco? No sé si es que tanto contacto tenés, pero hay una industria del videojuego en Córdoba que por ahí no se conoce mucho, ¿no? Sí, en todo el país incluso están saliendo muchos proyectos ahora nacionales que buscan esto de mostrar nuestra cultura. Hay varios juegos de Malvinas. Hay dos de Malvinas. Hay de terror también mostrando el Pombero y otras situaciones. Están ganando renombre la industria argentina. Y en Córdoba se suelen hacer eventos también donde muestran demos, donde vos podés ir a probar los juegos que están en desarrollo. Así que está creciendo mucho, no solamente en Córdoba, sino a nivel país. ¿Qué significa que esté creciendo mucho? Porque uno está muy seteado con el trabajo de oficinas. Yo voy, cumplo tantas horas, después vuelvo a casa y a fin de mes me pagan un porcentaje de plata, un sueldo. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Cómo se mide eso? ¿En lo que se exporta? ¿En lo que se va a lograr comercializar? ¿Cómo lo pueden evaluar ustedes? En la cantidad, por ejemplo, cuando me refiero a que creció mucho, hace 10 años no era tan popular escuchar juegos argentinos que llegan a los juegos más esperados a nivel mundial. Ahora hay muchos que están escalando en la lista de espera porque son juegos que están en desarrollo. Y ahora hay más facilidad de adquirir herramientas de desarrollo. Hace unos años era muy caro, era imposible. Y ahora hay muchas que se han hecho gratis incluso para trabajar. Y esto hace que muchos más equipos desarrolladores se animen a incursionar en el rubro y a mostrar sus proyectos. Que a lo mejor antes era imposible económicamente. Ahora hay más libertad artística a la hora de encarar un proyecto. La provincia quiere incentivar este tipo de actividades, más ha hecho convenios con algunas universidades. De hecho, hay universidades que ya están dando la carrera. Se muestra muy cercano a las empresas que quieren exportar este tipo de productos o este tipo de servicios. En el caso de ustedes, si se acercan, ¿reciben algún tipo de ayuda? ¿Reciben algún tipo de acompañamiento para presentar este producto en alguna feria? Sí, se han acercado distintos sectores con lo que es eventos, con la difusión. Si necesitamos un espacio para hacer pruebas o mostrar en algún evento audiovisual, siempre ofrecen el lugar para que vayas a participar. También hay concursos nacionales y provinciales. Hace poco Córdoba hizo uno con el polo audiovisual. Era para cortometrajes de cine y videojuegos también. Y cuando digo concurso, no es un sorteo, sino que vos envías el proyecto, el análisis de mercado, que tu proyecto sea viable, ellos lo evalúan y te premian monetariamente. Es como una especie de concurso para obtener un crédito. Pero siempre se busca incentivar desde varios sectores la producción audiovisual. Los videojuegos es el mercado más grande actualmente a nivel de entretenimiento. ¿En qué estado está Gauchos Inmortales, Lucio? Estamos trabajando para llegar a la primera demo pública, que va a estar en los próximos meses, donde vamos a hacer una prueba abierta para que todos se conecten, lo prueben y nos den su devolución. Y la idea es que el año que viene ya salga terminado a la venta. A cabalgar. Sí, 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 totalmente. Lucio, una cosa, perdón. Vos sabés que nos pasa mucho en Argentina, y en los últimos años pasó mucho, el tema de lo que cuesta una PC y tenerla actualizada, costo que son por ahí el triple de lo que salen en Chile, de lo que puede llegar a salir en Paraguay, ni hablar. ¿Está el juego, que apunta el mercado local? ¿Está previsto para que se lo banque una compu más o menos, o va a tener que tener mucha prestación? Sí, estamos trabajando bastante duro en esto de la optimización para que esté disponible en la mayor cantidad de computadoras posibles. Vamos a tratar de que esté en la gama media para arriba, tratando de imitar juegos que ya hay en el mercado, que sean bastante accesibles. Vamos a tratar de llegar al mayor público posible. Bueno, pero el mes que viene dice que bajan los precios de todos los insumos electrónicos, con algunos descuentos en el dólar que hace el gobierno. Vamos a ver si mi PC de 20 años se lo banco unos meses más. Y se preguntó el precio por una computadora y me dice, no, no, espera, el mes que viene, vení y va a bajar el dólar. ¿Es así, Lucio, o no? Esperemos, esperemos. En lo que es, por ejemplo, algunos componentes, estos meses se ha mantenido el precio e incluso algunos han bajado. No hay inflación de la economía y la tecnología, mira. Así que esperemos que siga bajando. Lucio, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte con Gaucho Inmortal. Esperemos que nos dejes alguna entradita para un demo. Claro. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí está Gaucho Inmortales. De Villa María, qué crack. De Villa María del Mundo, estos juegos con zombies.